Entre los años 2010 y 2011, 12 perros acudieron con sus dueños al Hospital Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona por problemas de agresividad. Tras analizar su comportamiento, los investigadores concluyeron que la causa de los ataques era un dolor no diagnosticado ni tratado, pero son varios los factores que pueden explicar la agresividad de los perros. Los factores que influyen en la agresividad canina son múltiples. Entre ellos encontramos otros problemas médicos, entre ellos el dolor quizás sería el más importante y factores como, quizás los más conocidos, el manejo del animal, la socialización, la dieta, el ejercicio, etcétera. El estudio demuestra que los perros que nunca habían sido agresivos antes del inicio del dolor, empezaron a ser más agresivos en circunstancias en las que se les intentó manipular. Por otro lado, los perros que ya eran agresivos antes del inicio del dolor, atacaron a sus dueños con mayor intensidad. El dolor disminuye el umbral de agresividad. Por lo tanto, si ya tenemos un perro agresivo, es fácil que en los mismos contextos ese perro se muestre más agresivo. Y esta es un poco la diferencia básica que encontramos entre unos y otros. El nuevo estudio sugiere que el dolor producido por la displasia de cadera es un importante factor de riesgo de la agresividad en perros grandes, aunque no la única. Por ello, la importancia del diagnóstico y del tratamiento del dolor. Ya que el dolor parece ser un factor determinante o que puede empeorar cualquier problema de agresividad, yo creo que sería necesario hacer chequeos periódicos de los animales para evitar que tuvieran dolor. Así, controlando los factores del dolor en los perros, se puede conseguir disminuir la agresividad en el animal.